Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagaline, chicos, vamos a continuar con Vampire y... Bueno, ya tenemos la poción lista, y había que irnos, bueno, al otro lado del universo que era... Era acá. Era muy lejos del viaje, la verdad. Así que... Vamos a ir. Voy a intentar no pelear, ok. Voy a intentar seguir adelante sin pelear y tratar de llegar lo más rápido posible al lugar donde vamos. Siento que quiero, pero... Ojalá pueda. ¡Ale voy a, ojalá voy a! ¡Llord, dame la fuerza! Lo importante aquí es que tengo que salir de acá. Ah, les quería comentar una cosa, chicos. Bueno, desde... Ya hace un tiempo... Dejé de subir videos de chistoso y todo eso porque... Youtube me... Me castigó por decirte así... Ya dos veces... Por subir ese tipo de contenido y la verdad que... Por lo menos yo no quiero perder el canal, la verdad. Después de todo el tiempo que he estado... O sea, haciendo contenido para este canal en... He sido mucho tiempo. Más de dos años. No quiero perderlo, la verdad. Porque... ¿Para qué? Para que... Para que arriesgarme el canal. Así que solamente voy a hacer los juegos clásicos que subo, que son... Que es lo que he hecho siempre, eh... Eh... Y eso. Eso es lo que voy a hacer. Voy a seguir subiendo videos de juegos que es lo que... A Youtube no le molesta porque... Obviamente dice que... El contenido es propio, eh... El tema de los videos de risa... Y los videos, por ejemplo, de accidentes. Y eso es que... Primero los videos de accidentes te van a cagar. Porque... Dice que... Youtube dice que son muy fuertes para la comunidad. Y eso en algunos casos es real. Y bueno... Ya me castigaron varias veces por ello. Porque hace un tiempo atrás lo hacía. Eh... Y en el caso de los videos chistosos... Dicen que... Son contenidos duplicados. O sea... Contenidos de... De otras personas... Reutilizados. O sea... En pocas palabras te están diciendo que no puede ser ningún tipo de contenido... Que no sean propiamente tuyos. O sea... 100% tuyos. O sea... Si tú no te filmas cayéndote y golpeándote la cara... No... Ese video puede subirlo. Porque tú te golpeas la cara. Pero... No puedes subir... Un contenido que no... Que no... Seas tú. Y ya últimamente se han puesto bien hijos de perra con eso. Así que... Te espero. Te espero mil veces. Borré tanto contenido así porque vi que... Alatar a mi cosa... Ya no... No tiene mucho sentido la revista. Que sentido tiene... Arriesgarme a... A eso. Once... Bot Supp appeas... A hacer bastante Snailar... O sea... lo que�imos aquí... No es tan grande aquí. No es tan grande, sin сожалению. Eh, ya no hay nada, ya no existe nada. Ah, sí, que más que todo eso, pero... Créeme que a mí me encantaría poder hacer otro tipo de contenido. Me encanta estudiar mucho más el contenido de Karp respecto a Fuego. Porque es lo que llevo haciendo ahí a mucho tiempo. Eh, más allá de que mi canal haya crecido lento, rápido. Ni siquiera ha crecido rápido, ha crecido lento. Ni a poco he llegado a tener más gente dentro del canal. Siguiendo los videos que hago. Pero... Tal vez pensé en un momento y dije, bueno... No está mal tener un contenido chistoso aparte, es muy diferente. Pero... Como ya les acabo de comentar, eh... Youtube ya no es el mismo de antes. Últimamente... Te aguantaba o te dejaba o no había problema. La verdad que seguro que era como... Solamente derrotar el contenido, ¿no? Pero ahora... No... Ahora es complicado. Si no eres tú el propietario de la mía raya, ¿no? No lo puedes hacer. Ah, no me acuerdo cómo llegar allá. Ah... Creo que estaba en las altas de la mía raya. Acá. Puedo entender... La verdad que... Tal vez... Entiendo... Tal vez entiendo el punto de Youtube. Quieren cada vez... Ponerse más jodidos con eso. Y no quieren que nadie reutilice un contenido de la persona. No puedo entrar. No puedo entrar. Esta mierda... No me acuerdo dónde era, oye. Hace rato que no vengo para acá. Pues ya tengo el antídoto. Así que debería poder... Eh... Había otra puerta. Había una puerta de salida que era como más fiola. Que uno entraba y llegaba inmediatamente. Pero... Ah, pero eso era en la ciudadela. De... De... Por el otro lado. De... De... ... ... ¿Poño a mi caso? ... es que la ciudad tampoco está creo no, la ciudad no existe ya no existe esa ciudad yo no me acuerdo dónde estaba esa bueno era una ciudad era una ciudad y uno subía por acá volvía para acá creo que era en este galpón este galpón de acá donde estaba la puerta no 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 que nos las habían dado porque era más fácil subir por ahí si, acá era el campamento ahora ya aquí no vi de nada no 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 en cuenta harry johnson me dice también fueron todos masacrados aquí o sea debería haber dejado un rastro que pueda seguir El que es el colorido Ahora lo que yo más veo es sangre ¿Qué es el colorido? ¿Qué es el colorido? ¿Qué es el colorido? ¿Qué es el colorido? Y ahí está mi creador Que es el... como la persona... Realmente es mi creador, ¿no? No tenemos nada que discutir. Desist, hijo. No puedes enfrentar la monstruosidad en este país sin preparación de esta tierra. No voy a dejarlo. Bien, pero no más riddles. No hay de las canciones obscuras y prophesies. Me preguntan las preguntas, y tú responderlas. Mis palabras han sido tan claras como las líneas de cristal, mi hijo. Tú no eres capaz de beber, escuchar, aprender. ¿Por qué me elegiste? Solo tú podías darles una respuesta modernos, científica a este antiguo, místico. ¿Qué tipo de respuesta moderno? Diceas, contagio y contaminación. ¿Cómo se corren a través de los veins es tu dominio, mi hijo. Tu decisiones te han hecho. Solo tú puedes salvar esta tierra. ¿Puedes hablar de este antiguo, místico? La sangre de la hate. Vessel de la wrath de la goddess. Cuando se despertó, una desastre se creará en este mundo, por ella es de la sangre y de la sangre. ¿Qué es tu appearance real? No entiendo. Este es quien yo soy. ¿Puedes hablar de sangre? No entiendes Tell me tu nombre. Soy tu maker. Soy el servidor de la Red Goddess y protector de esta tierra. Tengo muchos nombres. Justo me un nombre, entonces. Hay algunos que me llaman Murdin Wilde, el Wild Horned Man. Pero nunca era un hombre. Estaba nacido de la sangre. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones' mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you. The need for blood. The will to strike and to punish. To spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger borne through blood. Its name means bad stuff. For they reappear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess. The Queen of Blood. In my youth, a hundred lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this. She is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is, then. In your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCollum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge. My champion, Bittersweet. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final home. This is our final home. Will it be over then? Once I've defeated this creature. Yes. The threat will dissipate like so much smoke. For you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god. And your fate is in your own hands. For you are our champion. Will it be over... And then... You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not. Nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge your child bears towards his father and mother. Be brave, my child. More peace... 跟ôtide. Yeah, alright... The topic here is very simple. The topic here is... The topic here is that after that, You... Also... It seems like that it is the end of the battle. Ok? No, there's another fight here. That's what he is saying. Para que tan fuerte será No, no entero Yo pensé que... pensé que... pensé que... pensé que la... pensé que la vacuna venía a... pensé que la vacuna venía a... pensé que la vacuna venía a... la vacuna era para ella pero si se dieron cuenta él se la clavó así que no sé no es mucho... son cinco niveles más que yo... no es... no sé, no es tanto no es nada más que me ayuden Yo siento que, sinceramente, no creo que me encuentre demasiado sencillo No... No digo que no seas fuerte, digo que... Digo que... Pero no me haces mucho que... No, no te atrasen... No te atrasen... No te atrasen... Bocairas... ¿Vale? Bocairas... La maté y morí Qué tonteras, me te diría el curador, me dejó envenenado Cuántas, cuántas tengo eh, tengo 3 y 5, ya, bueno tengo de las otras también En первos no me dejó en gen yards, ¡es tensla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora viene Ahora viene la herva Ahora viene la herva Quiero ver cómo actúa Quiero ver cómo actúa Quiero ver cómo actúa Porque yo no voy a poder... No creo que le voy a hacer la primera vez Dudo Cabe tu madre, hijo ¿Puedo ver cómo actúa ¿Puedo ver cómo actúa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Ah, no me voy a pegar Pero bueno, necesito cambiar esta wea Deja, no me voy a pegar Unidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Red like hunger, red as life and death, passing from one immortal to another, from predator to victim, patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now, is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Of course, because at the end what they did was mix the blood of Elizabeth, that is the vampire that we already know, that is the one who was helping us, with the blood of a mortal. Y... 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 Lo transformó... Esa combinación hizo que se transformara... En un... Slark... Y de ahí ya empezó la epidemia. Entonces voy a Yo creo que lo voy a dejar Porque ya me están dando la posibilidad de dejarlo hasta acá Así que eso chicos, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten por favor Compartan el canal y los veo en un próximo episodio